visitando al número 2 a los nuggets de Denver con marca de 38-16 Kuzma va al aro no puede concretar pero mire la fortaleza del super veterano Javier Lebron James ya la duela otra vez Lebron toda la vuelta, el rebote va a ser para Kuzma allá viene Kuzma en la pintura, donde la pedía Dwight Howard quítase la clave pega al aro, el rebote es para Denver rápido y atento Bunting Morris batallando con Dwight Howard estaba revisando 9 faltas técnicas en lo que va de la temporada para Howard a ver el tiro a la distancia, le pega al aro, el rebote es para el veterano Howard, acá viene pues es un elemento que gusta de poner presión a los árbitros siempre habla, es muy vocal Dwight Howard tratando de presionar a los árbitros rumbo a la siguiente llamada además de muy físico hashtag NBA por ESPN Peña Barrera que dice Lebron se está quedando Lebron ya ha recuperado mágicamente la cabellera esa línea de la banda ha ido regresando a la zona original no pudo hacer la jugada Howard se quejaba allá viene McRae Jordan McRae como puede pasa el valor Bilsap tira el tiro parábola ya porque lo llevó a la escuela al joker en esa jugada demostrando todos los fundamentos el pivoteo una vez que encuentra el contacto del hombre que le defiende y va a aro pasado mostrando buena en aquel juego George Anthony Davis no tiene una buena salida ofensiva sin embargo como protector de aro y estableciéndose como el hombre que pone las pantallas y gana rebotes ofensivos a Javier Ecaruso muy cerquita Anthony Davis ahora Lebron James a la distancia con el triple le pega el aro el rebote es para Todd Howard ante Jokic si señor pura fortaleza bota rebota y le abrió la puerta al mexicano Juan Toscano para debutar con el equipo los Warriors no puede Dougage Howard con el rebote pasa rápido para Lebron Lebron con la finta no Nicolás Jokic recupera Jabal Bari yo el pase no lo pudo pasar correctamente Todd y Craig Lebron James Anthony Davis el rebote es para Howard de los apostadores eran favoritos los Lakers si por tres puntos justo como estaba a ver Lebron se quedó corto Doug Howard en donde se presume habrá muchas sorpresas y será muy emotivo alrededor de la figura de Kobe Bryant Lebron James contra el tablero consigue los puntos ya necesitaba los Lebron James ahora a la mitad prácticamente del tercer periodo Lebron James con Howard Foul le cuenta otra vez fijo Lebron pero eso se llama organigrama George así es a ver Lebron Good Howard bajo el aro y ahora la falta peón con el equipo antagónico de los Lakers con los Celtics el último campeonato de Boston ahí estaba right in front Howard gana y llega la falta de Nicolás puede ser con el concurso de tiros de tres puede ser porque son demasiados elementos contra contra un juego que a ver lo que hace Howard como va aventando la lápida es Jeremy Grant le pega laro el rebote para Anthony Davis que llegó con todo tumbando caña y ahora viene Frank John Fronde se ha vuelto un juego muy físico por las rocayosas de Rocky Mountains Dwight Howard pues ahí los el mote del equipo de béisbol de los Rockies de Colorado claro 92 igualas ocho minutos y medio por jugar allá viene Lebron con la pantalla de Dwight Howard libre Anthony Davis el tiro de tres y lo consigue la ceja pone la pantalla nosotros también Lebron con Howard toda la vuelta tabla falla Howard y el rebote es para Jabal Bari le pone lejos del aro todavía pero mismatch allá va el Serbie a la distancia no el rebote para Dwight Howard Lebron James es increíble verdad lo que lo que platicaba Fernando el poco descanso la intensidad el ritmo la preparación física el talento el espectáculo todos los adjetivos calificativos que quiera con Lebron James falló feo Anthony Davis Lebron James se acercaba el coco y mejor prefirió entregar la respuesta el coco no el coco no volvió a fallar Anthony Davis pero está atento Howard falla Howard la tapa los mantiene con los mismos sentidos de calma Lebron James en la pausa me parece que muy bien pedido ese tiempo fuera y aquí hay una falta en ataque que en la actual NBA estas pantallas son